Bueno, pues estamos aquí en otro gameplay más. Este ha sido improvisado totalmente. Básicamente lo he hecho porque Armario me lo pidió, Armario Bros. Suscribió a su canal, que tiene también un vídeo en el que juega Strike. Y bueno, me pareció adecuado, yo que soy una loca de los gatos. Así que vamos a seguir con la partida que teníamos. Me encanta que salgan las patillas en la esquina inferior derecha para cargar la partida. Es que me encanta, este juego está hecho para mí. Bueno, ya sé que a esta altura me habéis perdido el respeto, totalmente. Después de lo que ha pasado con el puñetero gameplay del Parasite 2. Pero bueno, estoy a casi... Estamos a casi... Estamos, no estoy. Estamos a casi nada de llegar a los 500 subs. Y no sé qué hacer. La verdad es que me habéis recomendado muchas cosas, pero es que no sé realmente qué hacer. Si hacéis un directo, jugando a alguna mierda o yo qué sé. Porque enseñar mi cara todavía no. Por cierto, por si lo estáis preguntando... He maullado con el gato y mi gato no se ha acercado, así que... Ya he hecho la prueba. Ya solamente falta... Porque hay robots, pero si hubiera humano, ya solamente faltaría que estuvieran para darles por culo. Porque la virgen que por culito dan los gatos. Una cosa que veo que no tiene el juego... Es... Para saltarte la cinemática. Creo que no tiene nada para saltártela. Que tenemos el equivalente a lo que sería Navi para... Para Link. Hay algunos maullidos que suelta este gato que no los noto como... Como reales. Maullidos de gato, no sé dónde lo habrán sacado. Si el gato, el que se basa, maullará así de verdad. Pero el mío, desde luego, no. Ninguno de los que yo he tenido. Oye, qué lástima, por favor. Me recuerda cuando le pones algo en la parte de atrás a un gato. Cuando le pones algo, un adhesivo, lo que sea. Ya se acostumbra a eso. Ya os garantizo yo que un gato no se acostumbra tan rápido a que le ponga eso si no se lo ha puesto nunca. ¡Oh, me encanta! Bueno, más que yo no tengo eso. Lo que tenga es un rascador típico. Que si no... Se pone en la casa y en plan... ¡Oh! Esto me encantó. Lo del teclado. Es que es la leche. Cuando puedes escribir en él. Es que a los gatos le encantan los teclados. Me está calentico. Por supuesto, no puedo jugar a un juego de gatos. Sin tirar cosas. Eso es algo... Impepinable. Hay que tirar todo lo que vea. Ya os digo yo que eso lo ha encarcado a la perfección. Ay, me ha tirado internet y todo. Menos más. Aunque... Es que realmente un gato no la necesitaría. Creo que habría molado... Que hicieran la visión de un gato. Eso habría molado. Más que usar una linterna. Me encanta. A mí me ha visto mucha gente echándole mierda al juego porque dura solamente como 3 horas o así. Yo de luego lo voy a disfrutar al máximo. Y voy a echarle toda la hora que sea necesario porque me encanta. Es que he manejado a un gato, tío. Es que es poquísimo juego donde he manejado a un gato que se vea tan bien y que se disfrute tanto. Pero vamos, que antiguamente había juegos muy buenos que duraban poco y no pasaba nada, ¿eh? ¿Qué creo que son ya ganas de pelear por pelear? Yo me lo estoy pasando como una niña. ¿Qué estoy moviendo a un gato? ¡Por Dios! ¡Un gatete! ¡Un gatete! ¡Un michi! ¡Un misillo! Yo ya soy feliz. Es como cuando jugué al juego de Spiro. Si te pones, te lo pasan una tarde. Pero estás moviendo un dragón. ¿En cuántos juegos puedes mover un dragón? Pues aquí lo mismo. Disfrutad jugando a lo que queráis jugar. Y si el juego os divierte, mejor. Ya está. Consejo del día. No, aquí no voy a oír improperio. Se siente. ¡Se siente! ¡Tíralo, tíralo! ¡Ahí, sin piedad! ¡Tíralo todo! ¡Madre del amor hermoso! ¡Cómo se usan hongos! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ahí cojones! ¡Es un muerto! ¡Te juego en el aire de susto! ¡Coño! ¡Solo asegura mis cojones! ¡Déjame el michi! ¡Coño! ¡Ah! ¡Coño! ¡Qué susto! ¡Me cago un tío! ¡Pero un bocado en la yugula y se lo revienta! ¡Me cago en la puta! ¡Por Dios! ¡Me matan al gato y lo reviento! ¡Cuidado que te voy a pegar la rabia! ¡La rabia robótica! ¡Te voy a pegar un virus! ¡No! ¡Hasta la han calcado! Creo que los catadiósticos del gato se lo han calcado, ¿eh? ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Se iluminan los ojos igual! ¡Se lo han calcado los catadiósticos! ¡Me encanta! Es curioso que algunos vayan vestidos y otros no ¡Necesito comida de gato! ¡Una latita! ¡Un pienso! ¡Lo que sea! ¡No me digas! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡No voy a comer! ¡Pero voy a dejar todo el mobiliario hecho una puta mierda! ¡Cabrones! Las caras de flipando que tienen Bueno, pues ya he hecho un poquito de gameplay Ya hemos conocido un poco al gatete Ya digo que el juego a mí me está gustando Me parece interesante Y si tenéis interés, pues darle una oportunidad Yo lo recomiendo Y ya está Que, bueno, a ver lo que hago Si llegamos a los 500 Muchas gracias a todos por estar aquí conmigo Un saludete Y ya nos vemos en el siguiente vídeo